Bien, Larry, es hora para la canción de bienvenida. Oh, sí, Bob. ¿Qué hago? Eh, veamos. Ah, ya sé. Tú toca la guitarra. Ay, Bob, no tengo manos. Ah, cierto. Bueno, entonces toca esto. ¿Qué? No, yo no quiero tocar eso. Voy a hacer el ridículo. Oh, vamos, será divertido. No, 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 no lo haré. No. Es para los niños. Ah, está bien, está bien. Pero será mejor que no se rían. Bueno, empecemos de una vez. Te atoja conversar con tomates, bailar un vals con un calabacín. ¿Anhelas tener un amigo pepinillo? ¿Pasar un buen momento con legumbres sin fin? ¡Tenemos un show para ti! ¡Apio Maíz! ¡Brócoli! ¡Ahora mismo! ¡Besqueles! ¡Zanahoria! ¡Colifloria! ¡Celia Horia! ¡Besqueles! ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¡Que por fin llegaron los pesqueles! ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¡Que por fin llegaron los pesqueles! ¡Y ahora es hora de pesqueles!